Lo que pasa en la Iglesia Católica en el Quindío está aquí, en el Informativo Diocesano del Centro de Comunicaciones. Un saludo cordial desde el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia. A continuación les presentamos un resumen con los acontecimientos más importantes de la semana y lo que será noticia. Martes 29 de junio. Fray Diego Alexander Girón Montoya, de la Orden de Frailes Menores de San Francisco de Asís, asumió funciones de párroco de la Comunidad San Francisco de Asís, cuya parroquia tiene su sede en inmediaciones al Centro Administrativo Municipal Cannes de Armenia. La posesión se cumplió con todas las disposiciones eclesiales en la presencia del Obispo Diocesano Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, el Canciller Diocesano Episcopal Presbítero Pedro Luis Rengifo Hurtado y el Econo Sacerdote Javier Antonio Guzmán Tangarife. El nuevo párroco llega de Ubaté, Cundinamarca, donde ejercía como maestro en la Casa de Formación del Noviciado Nuestra Señora de las Lajas. Le acompaña el diácono Fray Felipe Serrano y próximamente llegará el padre Vicente Valencia, procedente de Barranquilla. Celebración de la Solemnidad de San Pedro y San Pablo Apóstoles. Recordamos a estos grandes testigos de Jesucristo y a la vez hacemos una solemne confesión de fe en la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Ante todo, es una fiesta de la catolicidad. Miércoles 30 de junio. Una de las tantas tareas de la Iglesia Católica es evangelizar a través del arte. Por esta razón, la Conferencia Episcopal de Colombia, CEP, apoya una vez más a la Fundación VAP, que avanza en la convocatoria hasta el 14 de julio del séptimo Salón VAP de Arte Popular con el lema Colombia y el medio ambiente. Las inscripciones pueden hacerse a través de la página web www.fundacionvap.com.co Jueves 1 de julio. En la conmemoración del 55 aniversario del Departamento del Quindío, se dispuso de un tedeum en la Catedral La Inmaculada Concepción, sede del Obispo Diosesano Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, quien invitó a los asistentes, entre quienes estaban el gobernador y algunos alcaldes, así como a otros funcionarios departamentales y municipales y pocos fieles debido a las medidas de bioseguridad por la pandemia que nos acobija, a hacer una pedagogía del silencio, motivándolos a reflexionar sobre cuántas ceremonias, cuántas eucaristías, cuántos tedeum, no solamente para dar gracias a Dios por el Quindío y sus municipios, o para conmemorar un aniversario del terremoto de 1999, y preguntó, ¿qué ha cambiado realmente en nuestra historia humana y espiritual? Agregó que hay muchas cosas que se convierten en talanquera u obstáculos para avanzar en términos de prosperidad. Viernes 2 de julio. El Obispo Diosesano anuncia el llamado a la ordenación de sacerdotes diosesanos para esta iglesia particular que peregrina en el Quindío. Este acontecimiento eclesial consiste en la ordenación presbiterial de los diáconos Anderson Vargas Lemus, Antonio José Quiceno Ospinoza y Andrés Mauricio Galindo Pineda, luego de culminar sus estudios de formación en el Seminario Mayor San Juan Pablo II de Armenia y prestar sus servicios en varios centros de pastoral, así como en la curia diosesana. Asimismo, Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez dispuso las siguientes novedades en el clero diosesano y surta en efecto a partir del 15 de julio del 2021. Padre Hugo Mario Noza Castillo pasa de la Parroquia de la Sagrada Familia a Vicario Parroquial en la Comunidad del Espíritu Santo en inmediaciones del Parque Fundadores en Armenia. El sacerdote César Augusto Ladino Cardona va en calidad de párroco a la Comunidad de la Sagrada Familia en el barrio Granada de Armenia. Servía de capellán en el batallón de ingenieros militares Francisco José Cisneros. El presbítero a Alexis Roldán Pino, quien desarrolla su proceso de incardinación en la diócesis de Armenia, llega a la Comunidad de la Santísima Trinidad en el corregimiento de Pueblo Tapao, en Montenegro. Lunes 5 de julio. Se desarrolló la plenaria de la Conferencia Episcopal de Colombia C, que tiene el lugar del 5 al 7 de julio del 2021 en la ciudad de Bogotá. Monseñor Oscar Urbina Ortega, arzobispo de Villavicencio y el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, fue el encargado de hacer la instalación de la Asamblea Plenaria de Obispos, que llega a su versión 111, en donde serán tres los objetivos que marcarán el caminar de la Asamblea. Primero, hacer un discernimiento del camino que se ha recorrido en los últimos años y poner en común diversos aspectos de la realidad que ya han sido reflexionados en las regiones. Dos, elegir nuevas directivas de la SEP para el trienio 2021-2024 y escoger los obispos que presidirán las comisiones episcopales que ocuparán de los diversos aspectos pastorales para la misión de la Iglesia a nivel nacional. Tres, proyectar y definir las líneas de acción que marcarán la marcha a la Iglesia para los próximos tres años. Lo que viene para nuestra diócesis. El 9 de julio se celebra la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que fue proclamada por el Papa Pío VII en 1829 como patrona de Colombia, otorgándole su propia fiesta litúrgica. En 1919 fue coronada canónicamente luego que el Papa Pío X firmara el decreto. El Santuario de la Patrona de Colombia, declarado basílica en 1927 por el Papa Pío XI, es visitado como cada año por miles de fieles, en especial durante esta fecha. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les informa que ya está disponible la edición de julio del periódico El Derrotero. En esta oportunidad, hablando sobre la responsabilidad de vacunarnos por el bien común, puede solicitarlo al WhatsApp 310-224-4161. Les recordamos que siguen abiertas las inscripciones del año lectivo 2021-2022 en el Instituto de Teología y Pastoral Benedicto XVI, modalidad virtual, para quienes deseen estudiar teología fundamental y profundizaciones sobre Sagrada Escritura, Familia y Catequesis. El aporte es de $30.000 pesos por semestre y las fechas de inscripción son desde el 21 de junio al 23 de julio. ¿Aún no te suscribes al canal de YouTube de la Diócesis de Armenia? Nuestro objetivo desde el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia es llevar por medio de las herramientas que nos dan las nuevas tecnologías la palabra y la grandeza de Dios a cada alma y corazón. Nuestra meta es crecer y así llegar a muchas más personas. Suscríbete y comparte nuestro link y espera nuestros programas en vivo. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales Facebook La Voz de la Esperanza y Curia Diosesana Instagram arroba Diócesis de Armenia y descargar la aplicación de la emisora La Voz de la Esperanza o escucharla a través de www.lavosdelaesperanza.fm Les informamos con mucho gusto Susan Godoy y Daniela Garzón desde el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia. El anterior informe fue una presentación del Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia.